¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Hoy empezamos una nueva sección dentro de todo lo que hacemos que ya sabéis que estamos especializados en material de trail running pero también nos gusta un poco ir a las carreras, conocer a los atletas, entrevistarlos allí los podemos hacer pero en pocos minutos, cinco minutillos y por eso también queríamos aprovechar estos directos estos espacios para hacer una entrevista un poco más larga charlar ya no solo de una carrera en concreto sino un poco de todo lo que se mueve dentro del mundo del trail running por eso iniciamos estos Trail Talking Reviews hoy ya lo habéis visto con una de las atletas del momento pero por aquí intentaremos que pasen evidentemente corredores y corredoras que son los grandes protagonistas de nuestro deporte pero queremos hablar también con marcas queremos hablar también con gente de los medios, fotógrafos periodistas, gente de carreras, gente especialistas del sector como pueden ser entrenadores, fisios, bueno un poco de todo evidentemente lo iremos haciendo poco a poco, una a la semana así que por aquí intentaremos que pase lo mejor de lo mejor y sobre todo la gente que vosotros nos pidáis hoy como veis traemos a una corredora del momento yo diría evidentemente el año pasado consigo unos resultados espectaculares pero es que ahora que ha llegado el momento de la temporada de cambio de temporada dio una gran noticia y es que cambiaba de equipo todo eso lo queremos comentar con ella no me voy a alargar más damos paso ya a Sara Alonso Sara buenas tardes, ¿cómo estás? hola buenas, muy bien, muy bien en primer lugar tenemos muchas cosas que hablar, pero en primer lugar ¿cómo te encuentras? que te has lesionado desde hace más de un mes si no lo tengo mal entendido te vimos el 26 de... a mediados de diciembre anunciabas que tenías esta lesión ¿en qué momento te lesionaste? ¿cómo fue todo? bueno, estaba entrenando un día me empezó a doler y al día siguiente ya empecé el entrenamiento con dolor y cuando acabé ya me dolía subir con las escaleras vestirme lo que fuese ¿esto fue? ahora es imposible correr en los dos días dije bueno, no voy a correr y en los dos semanas que es el día 6 de febrero me repite la resonancia a ver si está consolidado o no el bolsa ahora mismo una parte del bolsa pues está sin más no me duele nada estoy en bici pero el hecho de correr pues me la han perdido bueno, cualquier cosa que tenga impacto o sea aparte de bici no puedo hacer nada prácticamente ¿y cómo? a ver, no duele o sea, yo de repente podría salir a correr pero no y veremos si el día 6 o sea, llegas que me contenta pues he cogido la rutina al final de salir en bici sí que el día 6 y me dijeran que no está consolidado pues me lo duele dices que solo estás haciendo bici y fuerza la bici te cuesta entiendo que ahora no hay más remedio pero durante la temporada normal es desde ir en bici ¿te gusta? o sea, yo antes no tenía matado en bici cero ahora, pues al principio bueno, estaba acostumbrado en un año y medio ya me he empezado a correr la rutina ahora ya pues no pero bueno mentalmente nunca he hecho bici entonces con dos dos horas y media para mí ya es suficiente o sea, yo veo a gente en esta que se mete cuatro horas en bici aparte de que voy sola a mí esto de cuatro horas en bici no se me plantea por la cabeza o sea, que mejor que termine pronto lo de solo bici que ya echas de menos hacer volumen bueno, bueno bueno, Sara antes de afrontar más cosas queremos te haremos un pequeño test de ocho preguntas respuestas cortas que te la haremos a ti y lo queremos hacer a toda la gente que vaya pasando por aquí luego, si quieres desarrollar alguna pregunta o sí pues evidentemente lo podemos hacer ¿vale? primera pregunta ¿cuándo y por qué empezaste a correr? y más concretamente si nos quieres decir va a correr en general y en el trail running pues también está bien a correr porque jugaba a fútbol y siempre lo que me gustaba era correr normal y ya en el trail fue durante el COVID que estaba ahí a volver a casa viendo el YouTube y vi todas las tareas de algodern y etc y entonces ya sí que me había motivado lo del monte pero nunca me había dado como venga voy a hacerlo y entonces ya me hubo un derrotral lo hice bien que tiene que ver o sea si iba a hacer más patatas pues igual hubiese sido en asfalto y entonces pues ahí empecé muy bien segunda pregunta luego te repreguntaré una cosa de eso de correr pero bueno ¿cuál es tu sitio preferido para correr si tienes un ese es el día el día que voy ahí y soy feliz sí o sí? bueno que como solo llevo dos años y me he movido por que si he estudiado en Miedra que si he estudiado en Canarias que si viajo un montón de los sitios que más frecuentemente me gusta mucho ir a Cegamo porque al final es de los sitios que más he deseado y a mí me gusta pues porque como correr más falto me gusta conocerme los sitios saber referencias me gusta repetir repetir los sitios me gusta repetir mucho pues me gusta muy bien ya sabes que somos de material ¿qué llevas ahora mismo en los pies que zapatillas si vas descalza si vas con las chanclas de por casa? ahora voy descalza descalza perfecto cuarta pregunta ¿te dedicas al 100% al trail running? ¿puedes vivir de esto? ahora sí ahora sí muy bien quinta pregunta si no fueras corredora ahora mismo ¿a qué crees que te dedicarías desde a nivel deportivo o otros trabajos que te bueno yo estudia oficio y y y y y entonces o sea yo este pequeño en mi vida he estado vinculado con el deporte entonces sé que algo relacionado con el deporte seguro entrenadora personal o algo así sí sexta pregunta ¿cuál es el mejor momento de tu carrera deportiva ese que dices buah ese día irrepetible yo creo que te amo aunque monar vale yo igual con mi primera buena hora en victoria me quedo más sabor de boca te amo que monar que vale también pero no sé y ahora la otra aparte ¿cuál es el peor momento que recuerdes de 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 tu corta de 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 tu carrera yo creo que el peor momento bueno este año en América cuando me caí no pude acapar y encima me tuve que al hospital y todo eso pero de carrera en la del hierro la final de la suerte que me había ido un pajarón de calor o a eso pasé porque tenía que llegar a la meta pues salí en América a pecar y no llegó y punto pero es que tenía que llegar a la meta muy bien muy bien pues hasta aquí este test no te hemos puesto nada no vamos a hacer nada difícil no es un examen referente a esto del test quería saber porque ya lo habíamos escuchado que tú empezaste en el COVID a correr a hacerte el running ahora has dicho estaba aburrida y empecé a correr pero qué deporte practicabas qué hacías claro tú ya hacías deporte no, yo hacía fútbol empecé en bachiller en atletismo y ahí empecé con cross y luego me pasé a los obstáculos 2 mil metros obstáculos en uno y luego 3 mil metros obstáculos o sea la pista generalmente la pista me gusta mucho o sea dentro de lo que cabe a pista solo hacía eso no hacía pista cubierta hacía cross y fruta y luego obstáculos y por qué o sea el parón del COVID te hizo reflexionar de quiero hacer otra probar otra cosa que me guste más o cómo fue bueno, yo me había gustado el monte alguna carrerita del pueblo cuando la tiras de asfalto había hecho pero como bueno, los obstáculos no lo hacía mal o sea, cuando se hacía podios a nivel nacional pues como que no hagas eso que te vas a lesionar pero después del COVID dije bueno, pues que sí que no quiero hacer en plan, en serio no en plan carrerita del pueblo cuando la tiras de asfalto muy bien Sara, te iré pasando preguntas que tenemos por aquí que nos han mandado por redes pero ahora quiero abrir el bloque equipo cambio de equipo nuevas metas etcétera a principios de diciembre anunciabas que marchabas de Salomon todo adiós de Salomon y hace una semana exacta creo que es que fichabas por Asics en primer lugar ¿te sorprende que la gente se sorprenda tanto o la sensación cuando anunciaste que te cambiabas de equipo era de ¿cómo puede ser que Sara Alonso se vaya de Salomon? ¿te sorprende que haya tanta expectación de por qué se va de un equipo? ¿no debería ser algo normal? la gente cambia de trabajo cambia de empresas ¿no debería ser algo normal eso también entre corredores y corredoras? bueno yo creo que la sorpresa fue más que nada porque en Salomon en general tampoco había tantas chicas y me habían promocionado un montón aparte mi resulta dentro del contenido medio me habían hecho un montón de vídeos documentales o sea habían hecho un montón de promociones mío hasta las orden y todo entonces como que me veía muy fuera de Salomon porque yo solo estaba en Salomon si hay corredores que no pasa por las cartas entonces yo creo que como que la gente lo olvidaba me iba a quedar en Salomon pero al final yo estaba en Salomon en España no estaba en Salomon Internacional entonces dentro de lo que cabe yo de Salomon en España me iba a mover pero claro para todo el mundo era que me iba a ir a Salomon Internacional pero bueno pues por sorpresa ahora que dices esto de Salomon en España Salomon Internacional tú también tú misma publicabas en tu Instagram que el año pasado podías dar el paso a Salomon bueno a un equipo internacional tenías ofertas pero decidiste quedarte querías dar como demostrar del todo lo que valías que es lo que hiciste un poco el año pasado con los resultados y que a mediados de año tú te pones en contacto con Salomon Internacional para ver que había que te podían ofrecer y no no encuentras respuesta ¿esto es así? bueno sí yo había hecho una mitad de temporada súper buena y yo esperaba ya pues no sé una respuesta por parte Internacional y y bueno se ha grabado la reunión o bueno sí ya hablaremos y al final claro te quieren dejar al final para hacerte el hockey y al final pues vale yo además que hay que ir a Salomon pero al final veo que pues bueno te vas te has ido de Salomon decepcionada esperabas algo más porque hemos visto en estos dos años que has estado que estabas muy agradecida y yo creo que también es lo que transmitías a la gente y la gente eso lo valora pero te has ido ahora que ostras te puedes ir perfectamente puedes cambiar de equipo pero quizá no eran las maneras por lo que tú dices esperabas algún algún tipo más de de oferta de propuesta no 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 me podría haber quedado tan bien pero no no me voy con más reposición perfecto venga vamos ahora a lo nuevo ASICS eh has cogido ASICS la pregunta ya te lo digo ahora la pregunta que más se ha repetido eh que nos han mandado a través de redes es ¿por qué te vas de Salomon y por qué a ASICS? eh ¿por qué ASICS? bueno este año ya desde el 2021 eh tuvimos un contrato eh estaban ahí en C-Gama y yo les digo bueno pues no sé este año si me vuelve a pagar el contrato veremos qué pasa el material me gusta mucho creo que aparte yo qué sé yo vivo del asfalto a mí aparte que tengo un material del asfalto me motiva y se mostraron mucho interés en en tenerme en la marca en 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 ¿qué crees que crees que te puede aportar ASICS o puedes tener en ASICS que no tenías en Salomon? con maleta eh lo primero el calendario también ellos proponen o que incita me motiva yo qué sé por ejemplo yo ir a UTMP me motiva el producto pues al final también me gusta mucho y Salomon tiene un producto muy bueno también para comprar el asfalto sí que el producto así pues es muy bueno y y luego pues no sé los compañeros del equipo no sé es un producto que me acerde mira eh relacionado nos lo dicen por aquí y también lo lo quiero obligar que se me había olvidado con una pregunta en el chat que yo te he preguntado si puedes vivir de de esto del del trail running ¿nos has dicho que ahora sí? bueno pues que ahora me ha dado la oportunidad de vivir de ello aquí antes tenía un contrato de Salomon España que bueno antes no te podías permitir vivir de del trail no no perfecto y ¿qué crees que tenías en Salomon y ahora quizá no tendrás también a nivel de material de facilidades de lo que sea no sé si crees si has detectado alguna cosa bueno como muchos han movido el contenido medio y proyectos así audiovisuales yo desde así también se está moviendo y bueno al medio que hicimos de presentación también está muy bien a nivel de producto pues por ejemplo cuando la marca lo primero que dice yo corro con cinturón y quiero correr con cinturón y ahora ya he empezado a trabajar en uno el viernes por ejemplo bajo Barcelona que me van a enseñar en los cinturones que han diseñado porque sí porque no sé si alguien me diferencia a mí es porque lo ponen todo con cinturón y la otra y ya tú entiendo que antes de cambiar probaste un poco el material ¿te fijaste más en el cinturón que en las zapatillas? o sea era más un no, no las zapatillas es una parte importante y por eso estoy muy contenta con las que tienen que yo después dije wow como gana bueno esta no va a caer perfecto porque justo era cuando me había caído y y claramente también el cinturón yo desde el principio dije y bueno pero también dije claro que yo voy a correr en top a mí la equipación detrás me la pongo para todos los útiles que quieras pero yo voy a correr con top igual que lo de salón si tiene la equipación yo iba a correr con el top lo siento o sea cinturón top y zapatillas las tres los tres pilares con eso ya puedes hacer el UTMB si hace falta la verdad es que a nivel de cinturón tienen igual que mochiles sí pero sin duda es algo que tienen que desarrollar más y nos gusta lo que dices que ya están trabajando en algún cinturón nuevo que puedas utilizar tú y todos los atletas así que interesante interesante eso nivel de zapatillas el día del anuncio la nota de prensa nos decía que las que más te habían gustado eran las Fuji Lite 3 te hemos visto también las otras con las Fuji Speed ¿hasta qué punto las has podido probar por el tema de lesión? sí que ya el producto lo tenía desde septiembre entonces sí que he estado entrenando con ellas y ya estoy muy contenta con ambas además he visto los productos que van a venir en 2003 y tal y añadí por ejemplo plata de carbono y parecían super chulas las mujeritas y tengo ganas de probar las ahora mismo las veo aquí las contemplo y ya está y me pongo la bici las zapatillas más amortiguadas más pesadas de la colección como las míticas Trabuco Trabuco Max entiendo que para ti que eres una corredora muy ligera de distancias más cortitas eso te parece de trekking ¿no? prácticamente claro igual que en sábado también había unas más malas que yo pues ni las llego al final puede ser la jugada o a la cama que quieras pero yo este año competí con dos o tres zapatillas y suficiente lo que más te ha sorprendido cuando te probaste las nuevas zapatillas fue la suela o es una de las cosas que más el compuesto el agarre de lo que más me quedé muy bien las zapatillas un poco más y todo pero el agarre me sorprendió estupendo perfecto la verdad es que la Six Grip bueno la gente lo sabe en nuestra review siempre lo destacamos como una de las grandes virtudes de Asics sin duda funciona muy bien y interesante también lo que nos has dicho antes que claro tú eres una corredora de montaña pero también te mueves mucho en asfalto a ritmos altos etcétera y Asics tiene también una gama muy interesante también has podido probar algo de asfalto tienes alguna zapatilla favorita la verdad es que me he enviado las zapatillas claro yo llevo corriendo 6-8 años y la placa de carro no aparece hace 4-5 años y yo la había probado y era como vale que me ha desempeado pero realmente me apetece mucho probar esa placa de trabajo porque como corredora es algo que existe gracias a mí hay un montón de recorrido y lo había probado ¿te plantearías incluso hacer alguna carrera de trail así sencillita a nivel técnico de estas rápidas con una zapatilla de asfalto por ejemplo una asierra original ¿te plantearías hacerlas o lo tienes que probar antes? a ver no de asfalto sin nada de suela no interesante hemos visto corredores que lo hacen creo que este es el maestro y corrijo con las gallinas de asfalto cuando quedó tercero pasamos a tema calendario del año claro estás ahora mismo lesionada no sé hasta qué punto tienes ahora mismo planes o todo lo que tenías lo has dejado de lado y no quieres pensar porque por ejemplo se anunció que participarías en Trans Gran Canaria hace tiempo entiendo que esto ya está olvidadísimo ¿no? sí a ver mi objetivo es si puedo empezar en abril me gustaría ir a Campeo de España para conseguir alguna cosa para ir al mundial pero sí que el mundial es en junio y para entonces creo que estaré bien pero igual en abril no y eso me gustaría hacer en abril pero si no puedo pues empezar en mayo en semana con el médico hablando yo creo que para mayo pues si en febrero o marzo empiezo correr tengo tiempo va a ponerme en forma igual no está al 100% pues da igual pero quiero ir y luego si en abril voy a ir a España bien y si no se va y luego que voy a Mont Blanc pues que al final va a ir y me apetece y luego el objetivo principal va a ser a Oficien entonces también ir a Mont Blanc pues es como aparte de que también no se me sacaremos es el chamonista a mí y las condiciones son parecidas para ir a OCC me voy a clasificar y me dará para el UTMB que es una de las mayores aquí te quería preguntar porque bueno tú que estás en las redes sociales supongo que has visto el debate hace unas semanas de todo el tema de los puntos para el UTMB que si los elite tenéis que tener ¿no? tú ahora mismo no puedes hasta yo he tenido que modificar mucho mi calendario dependiendo para clasificarme a OCC o sea había pensado en una que lo hacía en la OCC que había no pero que te exigían correr la de 70 kilómetros y yo creo un poco la de 70 para 55 kilómetros que ya para mí la de 55 kilómetros era larga y entonces sí que había alguna de 32 y ya que me volvaban pero digo bueno voy a correr una de 55 antes de correr porque si no al final voy a ir a OCC cerrados o sea tú ahora mismo no podrías participar este año a la OCC aún tienes clasificar tengo que dar top 3 en una OGMB no sé cómo se llama o top 10 en una mayor y aquí es donde entra lo de la Valdarán que allí puedes conseguir y esto es apenas dos meses no un mes y medio creo o así de la carrera no es el 7 de junio y OCC 70 y el 8 de septiembre bueno y eso que te claro a nivel como atleta profesional que vive de eso que depende de poder participar en X carreras o poder tener resultados ¿qué te provoca a ti en nivel de mentalmente de no poder tener claro el calendario porque tú puedes ir a esa carrera y por lo que sea te duele la barriga ese día y no te clasificas para el gran reto del año cuando tienes nivel de sobra igual que para el mundial tengo que correr campeón de España o igual que para correr la final de las 10 y correr 3 carreras antes al final es así igual que en el equipo de fútbol si quiero jugar la Champions pues tiene que quedar quinto o cinco de la Liga o como sea el sistema que está ahora mismo es lo ideal pero al final por todo hay que pasar estupendo a nivel de circuito si vas a Cegama vas a maratón de Montblanc repetirás el circuito de las Golden supongo que sí o sea que tengo que correr menos carreras entonces supongo que ir a ser de final y al final pero bueno como te digo todavía no sé si puedo poder ir al mundial pero objetivo es OCC pero ya te hago Cegama en Montblanc seguramente sí pero tengo que competir menos porque al final sí estoy presionada en parte así porque he corrido muchos últimos ocho años aquí te quería preguntar eso quieres competir menos por el tema de la lesión porque has detectado junto a tu equipo que quizás a ver el día de hoy yo sabía que estaba competiendo mucho y que me he bajado el machado pues ya me digo yo totalmente digo no he estado viviendo de ello tengo mi decisión llegada a la universidad y me aprecio y y ahora y ahora ya está y un lado en Campa que va a Cegama y que si esto es clasificado para el final yo me promete Cegama y ya no sé un interseño y no pides que vivir la experiencia cuando ya hago un post de cosita no lo hago ahora estás con estas carreras de distancia maratón más o menos maratón 55 una OCC así ¿cómo te planteas el futuro? no sé si vas con la idea ahora mismo OCC la veo no me gusta de lo que se trata pero al final dentro de las importantes es la más corta yo creo una distancia maratón ya más que suficiente me gusta entre 30 o 25 30 dividido más que 45 pero bueno para mí con el Ceg es una vuelta y no me gustaría decirlo así por las rutas que dentro de 10 no lo sé pero a poco plazo pero dentro de 10 quizá 100 kilómetros 100 millas no lo descartas para nada pero no estás con la idea clara de algún día ahora mismo no a ver si está bien un futuro no sé qué tal en detalle ojalá seguir poniendo mira nos preguntaban por dónde crees que pasa el tema de la profesionalización del deporte de los atletas si pasa por las marcas deportivas como ahora mismo tú estás en ASIC te paga ASIC o si pasa más por grandes equipos tipo ciclismo de grandes marcas que se tienen que sumar al trail running porque ven que hay negocio aquí y es la manera de que esto crezca realmente bueno sobre todo que crezca al final todo el deporte tú que creces la televisión los medios de comunicación porque al final la marca quiere que se vea si UTM está protegida por Dacia es porque sabe que se ve y Dacia va a salir a TV y al final Dacia se va a marcar coches que ahora pues es un dinero entonces ahora el deporte está creciendo y los medios de comunicación están creciendo y sí que veo que puede que entre mis patrocinadores los motel y votar que ha entrado o lo que sea pero también las marcas porque están poniendo dinero cambio radicalmente de tema para otro tema de relativa actualidad bueno ahora se ha hablado en las últimas semanas y evidentemente es algo que en el deporte a lo largo de la historia siempre ha estado aquí y es el tema del doping tú participaste el año pasado por ejemplo en Jerez donde la ganadora se ve que participó con un positivo previo a la carrera se me ocurren muchas preguntas aquí la primera de todas es tú como participante corredora que se ha estado entrenando que se marca va a esa carrera y no a otra porque quiere es donde se encuentra toda la élite vas allí y resulta que hay alguien participando que es positivo por X medicamiento ¿qué te provoca a ti? ¿qué piensas? te provoca es como que alguien está haciendo trampa es como que alguien ha empezado 10, 20 mitad de la carrera coge la vida de 20 y se pone dos y hace los primeros 5 kilómetros menos o sea al final es como vale pues si queda novena puede haber que adoptado y ves eso y porque tú me interesa saber durante el año pasado que participaste en las grandes carreras dentro de tu distancia etc ¿qué controles te hicieron a lo largo del año pasado? ¿algún tipo de seguimiento? ¿no te hicieron nada de nada? ¿qué recuerdas? bueno meta un control de orina que te digo como si te hacían una broma de control lo que sé te gama pasan dos horas y me digo uy que tengo que dar control en plan ya había todo eso y me dieron un vaso me dejaron el baño y ya está ni tapar ni nada o sea los controles son bastante sin más y luego de vez en cuando te envían análisis sanguíneos y alguna vez algún control de pase o pase has fumado marihuana o algo así supongo y tampoco o sea por ejemplo los mejores controles que he hecho han sido dentro de un campeonato de España o entrar en Canaria pero ¿esos controles son siempre al terminar alguna carrera o también durante el año te pueden hacer algún tipo de control no nada o sea en Montblanc y luego no sé si te estaba en principio te envían para hacer un análisis de sangre a la semana previa ¿y qué te gustaría o bueno te gustaría entiendo que te gustaría que la gente corra limpiamente y que todo el mundo sea honesto eso no puede ser ¿qué crees que se debería hacer para poder controlarlo? ¿se debería hacer controles sorpresa 24 horas al día tienes que estar disponible? mucho más eso también para la dieta es bastante mierda está claro sí estaría genial pero creo que el teatro está tan profesionalizado para que metan tanto dinero para que ocurra esto porque al final los contras anti-opin son muy caros y creo que el teatro es tan profesional sería lo ideal pero lo ideal serían muchas cosas y creo que todavía faltan los años para que esto ocurra sí que después de una carrera hacer un control anti-opin más más normal o sea más en serio pero como va a pasar en todos los deportes olímpicos de que tienen la agenda de los junios el próximo mes todavía está quedado estamos aún lejos de poder y bueno ¿crees que que esto se irá corrigiendo? ¿lo ves muy a largo plazo? de realmente no sé no llevo mucho tiempo entrar en running pero yo supongo que hace 10 años ni siquiera habría controles anti-opin ni casi nadie viviría de ello entonces poco a poco se está profesionalizando el deporte entonces pues iban llegando esperemos esperemos y que sobre todo poder salir a una carrera y tener la certeza que si he quedado por delante es porque he sido mejor que el de atrás que al final pues sí cambio de tema tema entrenamiento que también tenemos yo creo que la gente tiene muchas dudas nos pasan muchas preguntas para vosotros en este sentido en primer lugar ¿cuántas horas de volumen puedes hacer tú en una semana fuera de lesión? ¿en temporada normal? no la verdad que en parte estoy variada porque vale me lesiona a la gente igual yo realmente no hago muchas horas o sea yo hago unas 10 horas semanales porque al final yo entre una y media dos en plan intensamente luego sí que había más largas de tres horas pero tampoco o sea ni para cegama ni para hice ni un incrementamiento más de tres horas y media y ya te digo a mí de media casi todas las semanas es sobre 10 horas y unos 120 100 kilómetros esto nos lo preguntaban justamente la tirada más larga que haces y cada cuánto haces esta tirada si una de las semanas sí que hago entre tres tres horas y media depende del objetivo pues cuando ya viva el América en las tardes de 21 kilómetros pues no pero cuando está pepando cegama en plan pues sí tres horas y media o sea ¿cuál es el entrenamiento que más te cuesta que ese día sabes que no lo vas a disfrutar o no lo vas a disfrutar tanto? a ver que no lo vas a disfrutar luego de los que más me satisface si lo he hecho bien pero por ejemplo hacer 5x2 o así en asfalto son de esos que dices voy a sufrir y hace un poquito viento y dices encima viento igual es una rachada de mierda pero sabes de esos que dices voy a sufrir pero luego la acelerada va a su igual si hace malísimo un punto de frío así también me da mucho para el plan es decir tres horas y media poniendo para el día pero mentalmente cuando son 5x2 sin gaselinas intensas pero largas no de 800 metros voy a tomar dos minutos y me muero ya y el que más disfrutas hay alguno claro que dices este me gusta pónmelo más bueno cuando le toca una hora y media que el cambio en plan para disfrutar pero ya te digo lo cual es que más disfruto si lo he hecho bien son de estos que más duelen después de una olimpia de el running pues bueno llevas a casa y dices quita ricamente pero no voy entrenando mira nos han preguntado también por redes si eres más de subidas o de bajadas a ver yo realmente no me considero bueno buena en nada en específico quiero decir están los segmentos por ejemplo al final dicen por cuál vas a ir pues tampoco estaría segura porque me considero un poco a media de todo no no voy a estar con nada que las bajadas sí que las bajadas le ha ido más a meter más a loco después de las dos últimas que había ya iba más potente pero al final no lo ocupan nada porque en un kilómetro vertical has participado nunca o te veremos bueno sí está igual el kilómetro vertical de vida de Nubia que lo gané pero tampoco lo disfruto solo subir o sea me gustaba que la carrera luego por ejemplo corrí el cuaterpal que era solo para arriba pero no me gusta que eso no sea para arriba subirías bajaría rápido y luego ya eso ya es una carrera me gustaría que tuviese más bajada o sea después de subir tanto pues con un poquito de bajada no solo porque no me treme Siguiendo con el entrenamiento también la gente pregunta por la fuerza ¿cuántos días de fuerza haces? ¿le das mucha importancia o con tu entrenador le dais mucha importancia a los ejercicios de fuerza? Bueno mi entrenador sí que se haga pero el año pasado te digo estaba acabando el doble grado tenía que hacer todos los TCGs entonces estaba bastante apurada y entonces si la mañana entrenaba pues la tarde era como hago todo lo que te voy a hacer a la un y ir a la un y todo pues no hace nada ahora que te mencionas y tengo más tiempo y que ahora vivo ello ahora sí que estoy haciendo tres días a la semana pero no no me gusta mucho el año pasado el año pasado el entrenamiento de fuerza era quizá ese que a veces te lo dejabas y hoy no puedo estaba ahí pendiente de va así cuando acabe y luego viajé y se quedó pendiente pero este año me he puesto más mentalizado y más que se ha dado pues más es cuando se valora ahora es cuando dices bueno ahora que tengo más tiempo pues claro perdón como me gusta tienes entrenador qué más qué gente forma parte de tu equipo tienes nutricionista por ejemplo tienes psicólogo o psicóloga deportivo tienes o utilizas alguno de estos especialistas puntualmente sí tengo Andrés Arroyo me lleva entrenando hace que empecé en traer y nutricionista pues a cabo de esta lesión empezaba ahora hace un mes y luego gracias a la federación en un americano y busco que me ha puesto con un médico deportivo privado entonces pues ahora también tengo pero como nunca lo he seleccionado pues nunca lo he utilizado ahora que te has profesionalizado valoras más que necesitas como o cuantas más ayudas en este sentido pues es donde puedes ganar más tú quizá vale físicamente ya he llegado hasta X pero si trabajo esto si descanso mejor si utilizo sí claro esto va siempre en mi mente pero claro también necesitas tiempo ya vamos terminando Sara algunas últimas preguntas que tengo por aquí te quería preguntar relacionado con el material y el hecho de ser mujer tú hemos hablado al principio de material echas de menos alguna adaptación más al cuerpo de las chicas en algún tipo de material te gustaría que que se inventara algo que no está alguna cosa en este en este sentido por ejemplo hablando con con otras corredoras nos dicen pues mochila solo me funciona esta de esta marca porque no no me va bien o cinturón entonces tampoco es de las cosas que más tendría que adaptar la mochila pero como nunca he tenido puesta ninguna pareda no te lo podría decir vale y en tema cinturón o si no no he hecho nada de menos o sea hacías el sistema que es para o que es para chicas y ya está y en el tema del cinturón y así no no tenías problemas y ahora no estupendo estupendo más preguntas que tengo aquí puntadas que nos han enviado por redes consejos para alguien que viene del trail del asfalto y quiere empezar en el trail que un poco tú hiciste este proceso hace no mucho bueno que primero no se fije en el reloj porque dices pues te quito un método 10 minutos pero igual es una pendiente que te cagas o igual la misma pendiente pero toda su vida si es mucho más técnica o así sobre todo bajada que olvide el reloj si es un poco pues como yo pues que vayan siempre al mismo sitio y que tengas sus propias referencias y luego sobre todo al principio yo me torcía un montón el tobillo pero hablando con otra gente es como normal tú lo vas haciendo y vas cogiendo más por percepción y te vas fijando más entonces bueno que se preparaba hacerse un par de veces el tobillo y poco a poco y así ir y lo ibas cogiendo sí, sí también nos han preguntado cómo te sientes al competir con corredores atletas top con tu edad siendo un atleta tan joven bueno yo me sentía un poco de intimidad en plan pues estoy aquí hay gente mega pro ahora pues no sé como que la gente me conozca y tal me siento un poco menos de intimidad pero bueno también me me pongo fuerte nerviosa y supongo que al revés si cuanto menos experiencia tengas más nerviosa te pones supongo que Mao que ya tiene no sé qué edad y habrá competido no sé cuántos años pues lleva una carrera y ya lo va simbrando más pero para mí igual este año era mi primera maratón y era una maratón o la primera pro ves que tengo opciones de hacer algo y entonces pues te pones nervioso o la primera que corría a la altura pues resultaba una mierda pero bueno también me ponía esos nervios un poco poco a poco me acuerdo del año pasado bueno ahora era un año en Transgran Canaria te vimos te entrevistamos y veíamos el cartel del maratón que hiciste y había muchas chicas favoritas y tú nosotros considerábamos que estabas entre ellas pero había realmente muchos muchos nombres tú ibas allí un poco a mí la sensación que me que vi es que tú ibas allí consciente que había muchos nombres importantes pero que querías dar un golpe sobre la mesa y lo hiciste al final porque ganaste bueno sabía quienes venían había competido contra ellas los del otro año sabía que les podía ganar y además llevaba viviendo un caray mucho tiempo y me sabía recorrido súper bien entonces aparte de que te digo si vas a hacer que el reloj había hecho por ejemplo los últimos 30 kilómetros al ritmo de carrera y tal no te digo sobrada pero que iba bien igual me veo agonciada y que además hizo un tiempo de malísimo y otros de lujo porque eso a mí vale yo también siento el frío y esas cosas pero tal no me produce negatividad quiero decir y la gente sí suele respetar más cuando hay marketing entonces pues bien me vino bien y vacunciada y eso es bueno con esa victoria con el Cegama Maratón del Montblanc te sientes que ahora tú cuando te presentes a una carrera por muy joven que seas y las atletas que estén al lado eres sin duda una de las de las favoritas que está que está candidata a lo que sea o aún dependerá un poco de la rival sí que lo pienso que a la gente lo piensa y también yo misma yo antes iba a una carrera y decía si mi escuela tiene top 10 ya estoy bien pero ahora sí que me veo a mí misma con una posibilidad que también te produce más nervios porque antes así pasas desapercibido ya sabes que puedes estar ahí ¿y eso te provoca presión y también el hecho de ahora estar en un equipo como profesional etcétera o no has pensado mucho todavía claro que sí además ahora filmas esto y estás presionada pues es como joder encima pero sí es como no sé tienes que demostrar ya no eres la que bueno estaba por ahí y si lo haces bien la gente se sorprende porque has hecho bien y si lo haces mal no pasa nada venga dos últimas preguntas una que tengo por el chat y es tema reloj vas ahora con zapatillas ropa ASICS reloj sigues con Sunto sí y nos dicen qué reloj vas a utilizar entiendo que el nuevo Epic Pro sí exacto el tope de gama y la última pregunta que nos ha pasado un joven espectador por las redes que nos dice qué recomendarías a los jóvenes que sueñan con ser profesionales ojo sueñan con ser profesionales bueno que si son jóvenes que tampoco se motiven porque ya te digo yo empecé en el trail con 20 y algo que no y que llegar a ser profesional tampoco es lo más fácil del mundo pero que se esfuerce al final una cara de trail de resistencia es aparte de que tienes que tener un poco de virtudes es ir cada día y tener una constancia y es gozarse o sea el que tiene la ocea la tiene pero la resistencia se puede conseguir y es tener constancia o sea cuando la gente te dice qué suerte tienes y digo bueno llevo 8 años de mi vida que casi prácticamente he ido a correr cada día sea uno de los sea noche vieja este jarreando haya tormento sea de noche y a las 6 de mañana porque tienes una universidad en este sentido tú tienes ahora 23 años si no me equivoco el hecho que el trail sea un deporte de resistencia que con la edad incluso pues eso puedes alargar distancias y seguir siendo competitivo hay muchos ejemplos te te tranquiliza saber que ostras ya con esta edad estoy aquí en los top pero es que tengo muchos 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 años todavía por delante de disfrutar de mi deporte de vivir de esto de hacer de probar todas las carreras del mundo eso es algo que te tranquiliza bueno en parte digo joder tengo mentir si estoy corriendo maratones me gustaría estar corriendo carreras más cortas porque digo si la velocidad lo voy a ir perdiendo pero al final las carreras más importantes hoy en día son dentro de las cortas y esta distancia pues hay que hay que correrlas pues Sara muchas gracias por por esta entrevista gracias por por tu tiempo por resolver algunas de las dudas que teníamos darte de parte mía de todos los espectadores que nos lo están diciendo mucha suerte para recuperarte primero de la lesión evidentemente y recuperarte bien y en este nuevo proyecto con ASICS que yo creo que promete darnos muchas alegrías los próximos años muchas gracias nos vemos en la próxima gracias a todos también por acompañarnos hoy en esta primer Trail Talk King la semana que viene volvemos con otra entrevista por la semana que viene vamos a ver con otra entrevista para la próxima con otra entrevista con otra entrevista que viene de la entrevista con otra entrevista Gracias.